Piso Ah, me estaba esperando Mira, vamos los dos, perrito Hoy nomás Chonda, nos cortaron la transmisión en vivo, perros Pero ya estamos de vuelta otra vez Hola ¿Quién habla? Aguanta, cabrón Oiga, tijero, como llora ese güey Que va ganando a todos y lo voy ganando al fernero Órale, puto, siéntese Siéntese, culero El millonario le dio como 15 a 12 Dice, me la pela Dice, el toxi ese güey me llega a 4-0, güey Al millonario lo llevo 15 a 12 Y está chingando esa madre, güey A ver, pinche toxi Ya me estoy enozo hasta la verga ¿Cómo estás? Eso Ya tenemos un pinche lavador aquí, güey Para mí el amor no existe Porque te desviste Como yo lo has desvisto Te mando un mensaje Me deshaces en visto No importa que no existo Si ya está decidida Sacarme de su vida Como yo nadie te cuida No creo que te cuiden Como yo lo hice Escribí la rola Si no se murió No se murió Si no se murió No, si se murió No Es que ahorita se cortó el directo, güey Ya sabes qué pedo Estaba cargando de estira Pero ya volvemos otra vez Si wey Ya estamos otra vez de nuevo Véjame que te invito una vez tu Como se llama One Real Ya estoy después No soy mujer Ni como quisiera Cambiar No están confundiendo Vaya de una vez Este no lo mate Este es del club Y no se le pongan pasivo Arre Dale, dale, dale Mi pedo Inténtale Estoy de todos los días Perdón, hay que seguir tu madre A los dos Perdón, gatillero Perdón, gatillero Perdón, perdón Ay, chile, como llora ese güey Mira Lo llevaba 4 a 2 No estáis ladrando No mames No mames No cague Vale, güey Vete una vez Vete una vez No corre, culón ¿Puede va? ¿Puede va? ¿Puede va? No, por eso corre ¿Tienes miedo a mi comander o qué? ¿Entonces para qué corre, culo? Véngase para abajo ¿Para qué corre para allá, para arriba? Mira, 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 mira Siente con tu perra madre Cinco a tres Cállese, no me ladre No me ladre, no me ladre Ya le dije No sirve, te voy ganando, perro Te voy ganando, ¿cómo es eso de que no sirvo? Pero te voy ganando, perro Le voy ganando, güey Y está ladre y ladre, le hizo su puta madre, güey No hay pedo, güey Ven pa' acá, culo Ven, ven pa' acá Mira, 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 mira Órale, hijo de su perra madre No valvule, hijo de su pumba, madre Ya está, está tareando el güey, no Pero él se marcha, güey, el carro, güey Le hace el güey Este es pa-pa-pa-pa-pa ¿A qué hora vas a ver? Ni pase pa' abajo, culo ¿Qué está de arriba? Mira, 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 está todo el puto maricón Mira Bueno, vente pa' abajo, güey ¿Qué está viendo de arriba, culo? Dale, acá te espero, pues, dale A ver, güey, para enseñarte Ay, sí, hombre, sí ¿Cuánto te oigo a ti, güey? A ver, ¿por cuánto te voy ganando, perro, no? Eh, güey, como dicen, ganar es ganar, perro Sí o no Mira, mira, mira ¿A cuál one-chat? A ver, ¿a cuál one-chat? Uy, dice que usa el one-chat Sigue, perrao ¿Por qué? Mira, la verdad está arriba del puto, píralo Ay, siete a cinco, Lo llamo a 7 a 4, lo llamo a no mande wey Si hombre Si lo que tu digas Bájale para abajo campero Que esta haciendo allá, mira, mira que esta el campero Mira el millonario wey, dice que se la voy pelando Dos siete lo llevo al pendejo wey No te estoy con su puta madre wey, esta escondido el pendejo Como que le van a avisar Vente wey, vente, y acá estamos solitos, que mas quieres? Acá y acá, pues vengate pa'ca, no se escondan Seis, siete y te has cagado wey, no mames wey Como en boca esa papada Ay, 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 no No puje culero, déjamelo wey, déjamelo Déjamelo, déjamelo, déjamelo Déjamelo a mi solito ese puto wey Si hombre, si, mira, mira el que ladra, mira, esta en pasivo Mira, el que ladra esta en pasivo Que pendejo wey ¿De que? Te va a rozar del lado de la nalga wey Ja, ja, ja Dale perro, pues quítatelo, mira, esta ahí ladrando, mira, esta en pasivo el pendejo, no mames ¿Qué? ¿Le tiembla o qué? ¿No aguanta presión o qué perro? ¡Ay, mira, mira la mamá que hizo! Ja, ja, ja Denle un, denle un aplauso wey, denle un aplauso al vato Ven, ven, un aplausote, un aplauso, se merece El ratota Ay, dice que somos cuatro y soy yo solo ¡Qué pendejo wey! Miraron, miraron, el ratota No mames wey, qué pendejo wey El ratota, miraron al rata, se quitó el pasivo y me mató wey ¡Qué pendejo! ¡Mira! ¡Y se fue! ¡Miren, miren, miren! ¡Y se fue! Ja, ja Míralo, míralo ¡Qué rata, wey! ¡Y se fue, wey! Ja, ja Y así se pasó de verga, wey Así son los pinches de oroño, wey Ladran, 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 wey, se las mete, wey, te matan por la espalda y se van, wey, qué pendejo, wey Vamos por el millonero, el millonete dice que me va ganando y lo llevo 7-2 ¡Qué pendejo! La vida la mató Que la muerte se sabe Como que la madrisa No, wey, es que yo los dejo, wey, yo los dejo, wey, pa' que voy a hacer esas pendejadas, wey Solitos se matan, wey, solitos se... solitos se matan solitos, wey, 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 se queman más bien, wey, se queman solos, wey, wey Sí, esa, esa, esa es la, esa es la clásica, wey Eh, wey, la clásica, wey, te matan, no, no, la clásica es que, te los vas chingando, wey, se ponen pasivo, wey, se te voltean, te matan y te vas, wey Hijo de la puta, wey, esta es la clásica, wey, de los ratos, wey No hay peda, aquí no hay witte, eso era witte Supieron que lo voy ganando al perro, se la ha metido a él, wey Se fue bien ardido, wey ¿Quién me está tirando por acá? Oh, mira, ese es el wey, no? Míralo, ese es el cabrón, me está... Ah, ese puto del Cristian me está pegando por la espalda, yo estaba bien el puto Es que... no, me ve, no me la cagas, wey Miraron, wey, ustedes miraron todo el pedo, wey, yo no, yo no les miento, wey ¿Dónde está ese pendejo, wey? ¿Dónde está ese pendejo, wey? Dice que les iba ganando a todos, y que no sé de qué, wey Ah, está escondido, el hijo de tu puta madre, es que... Órale, perro, salga de viaje Ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire No lo había localizado, ya lo encontré, ahorita va a ver el pendejo, wey Vamos 2-4, wey, me va ganando por dos, ese pendejo, wey Estaba escondido, el pendejo, wey No estaba bien, el pendejo, wey Ven, perro, ven, perro, tira tu bombita, ándale Mire, 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 mire Siga rodando, pendejo 3-4, perro Yo no te voy a pegarte por la espalda, que estabas escondido con pendejo Esto te lo voy a meter, wey No te vas, gira, gira, gira Gira, 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 ay 5-3, vamos No hay agüite Ya te gané 2 veces, wey, me lo he ganado, wey ¿Dónde te vas a hacer la tercera, wey? Me alegra que en su odio me de la inspiración Para seguir en su historia y escribir otra canción Y de su frustración, sigo haciendo billetes, pinche a volar ojetes, por algo somos los jefes Me alegra que en su odio me de la inspiración, para seguir en su historia y escribir otra canción De su frustración, yo sigo haciendo billetes, pinche a volar ojetes, por algo somos los jefes A huevo, son puro culero Tiran, tiran, tiran El cristian es fijo, wey Monta el pendejo Mira, te andes de campero, lipo de su puta madre Víralo No mames, andes de campero, wey Agua, es perro, ahí atrás Mira, andes de campero Mira, me lleva 7 a 3, wey Pero saben por qué, ah, por qué anda de camperito Está escondido ahí atrás de las rocas, wey Qué pendejo, wey De aquí lo voy a agarrar, wey Monta, monta, míralo Ah, no, este es el Toxic Víralo, víralo, víralo Yo le pegué una vez Dos, ¿vieron? No mames, no se te iba a morir, wey Ah, cagó el palo este pendejo Pendejo Vamos 4 a 7 Míralo, 5 a 7, vamos Esos pendejos están ahí arriba, wey 5 a 7, vamos 5 a 7, vamos a irte, wey Ya la voy a esperar Mira, 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 mira Pasivo, mira Mira, mira, pasivo Dame, wey 5 a 7, lo llevo y ya se puso pasivo No mames Ay, 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 ay Mira ese wey como lo llevo 5 a 2 Miraron al Cristian, wey 7 a 5, lo llevo Ya lo voy a alcanzar y se pone pasivo Que pendejo Me la pelas, wey Poteaste, se puso el pasivo, perro Uy Miren lo que me manda a decir hijo, dice hijo Y tan pasivo Que pendejo Que que he salido Segundo Que que pegue Todo lo que tiene que darle a caud Uy No lo voy a alcanzar al perdeo Al perdió Y está tirando un Victor Sofi Si a huevo Si Eduardo, si lo que tu digas mi hijito Ya no lo voy a comprobar Ya les dije, ya les puse el pinche video Ahí están los videos Me voy a estar peñándoles cada rato la verga Ya si no la aguantan ustedes muy su pedo ¿Dónde está el pendeo? Ay, ay El Cristian Trae One Shot wey Espérame que estoy haciendo algo El Cristian Trae One Shot wey también Este wey si lo trae Y como vamos a saber que no lo trae activado Ya he perdido Osea mira que no lo traigo activado wey Mira Mira, le pegué dos veces hasta que se muriera Otra bomba Ay, mira, mira Mira, me quieren reportar mi Facebook Uy Mira el Johnson me quiere reportar mi Facebook Que pendejo Ándale, corre, le voy a reportarlo El Cristian Trae One Shot wey Para que tuvieras padre y hueres con mirarlo Pero te falta cara y eso quiero el doble cara Y andas muy a gutilar a mientras yo miro probable Ya pa' ti de padre lo mismo que tu compadre Por hablar a federal desde mi padre ¡Siete ese perro! ¡Seis, siete vamos! Y no se vaya a ir culo Esto wey esta nadie campeando wey ¿Cómo están wey? Mírala esto ¡Ahhh, me pego! Sin hablar de más Y sin elevar los pies ¿Quién juega a PS3? Pues todos nos miran wey Mira, mira, mira y dicen que One Shot wey no mames El Espíritu no eres churro Se te subieron los humos y no tres patos Se mueran las prendas Te sienten de la realeza Con tu corona de princesa ¡Ugh, no lo miran! En la realeza desguardo y buena Y presencia Oye dice cuatro de Dios y nomás soy yo Y otro nomás, me pego un pendejo wey Cristian, no te has cagado wey Porque ya te voy a alcanzar y te la voy a dejar caer wey No quiero que te vayas a ir wey Mira, uno, dos, miraron Me quemato de un tiro Que pendejos wey Ahí están 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 está Edivaldi, 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 edivaldi Ay no le doy, no le doy, no le doy ¡Uno, dos, miraron! Tiras ese video otro wey Que no lo mate ¿No? Que no lo maten, qué wey Chaberno Wey No sé quién eres wey Que no maten al Black Stout Mira uno Ah ya le han pegado Ahorita te agrego perro Hotel Cristian wey Se fue Se fue el maricón wey Miren 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 Es tan pasivo Se fue el maricón wey Mira donde esta Donde esta el pendejo No esta ahí miralo miren El culon se fue No esta en la lista Se fue en pasivo el culon Que pendejo wey Uy Buena 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 Si Raúl Lo que tu digas mijo Ay dice que es en la pelé Lo empate Se puso en pasivo Y se fue wey No mames Si Cristian Lo que tu digas Todo esta aquí grabado pendejo Te la dejé caer 3 veces wey Ay el loco Mira ya regresó el locote otra vez El que se fue a borrar el marcador Porque se la metí Ay me mató por la espalda Y te fuiste Que pendejo wey Te llevabas 7 a 6 wey Me mataste por la espalda Y te fuiste Es culon Todos están viendo wey El video wey Todos están viendo el video 7 a 7 Pues te fuiste Te fuiste Te gané Te gané wey Mataste una por la espalda Que pendejo eres wey Te gané Te gané perrito Te gané Ah bueno wey Te voy a decir que si wey Que no te huiste Este wey se quemaba ganando Este lo va a alcanzar wey Ah wey no estoy fastidiando wey Si Cristian Te la dejé Que tres veces wey Te gané Cristian No mames Y esta vez te vas wey No me pasivo Y te vas Que pendejo eres Pues gracias Gracias Le hago la lucha Le hago la lucha Si no me conoces Que me callas No puse la valla Me son para gallas Y todos los que ves Arrededor de mi Son los que no sabes A mi no fallas Si wey Si hombre Andale Déjame oír la música wey Y si me malvo No sigues dudando Y yo estoy esperando Que cualquier pendejo Quiera comprobarlo Aquí se copa el que quiera Mi orgullo no se acaba Oh me mató Vamos Mira Ibanos 13 a 10 Todos miraron Pendejo Que Te transportaste wey Que pendejo eres wey Te transportaste wey De la otra orilla Del 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 mapa De la playa wey Y me Me apareciste Atrás y me matas No mames Cristian Dejate mamada Wey Se va el viejo wey Eh wey Déjame al Toxic wey Yo quiero el Toxic wey Este wey me va ganando wey No quiero que se va ganando A ver Tómate 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 Aaaaaaaay Su puta madre El Christian RP y en pasivo y en vivo es directo ¿Qué onda amiga? Siiii Siiii Es que andamos todavia Chinga Aaaaaah Necesito pescarlo bien Ah ya están tirando bazookas No tire bazookas Uy Ah cabrón como me mato No mames Que lo respeto pa las drogas y las armas Y que espante trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército no es cierto Que se habla con los azules no es cierto No hombre ya está tirando muchas bombitas Ya no pudo, ya tiro bombitas Mira, ya está tirando bombitas También que vamos Mira, no se mueve el pendejo Mira, mira No se moría, que pedo No tienen expediente Y el chequeo es un puro pedo Va a ser lo verdadero No más ocupa Ah cabrón Quizá nace de nuevo Pero no sé Si te vienen a contar cositas malas De mi Diles que sí que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas 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 Si yo te dije que sí fui No se tinte de pelón Si viene del reggaetón Yo estoy muy bien Te fuiste perdido y en pasivo Mijo Bye Dile que sí wey Ese wey es marica wey El locote ese wey Ese wey es marica wey El locote wey Si Pura pinche bazookita Que onda wey También que ibas topsy Ya la cagaste con tus Pinches bombitas wey No mames Yo tengo video perro Eso te va a humillar más gacho Este wey se preocupa por la foto No mames Si te vienen a contar cositas malas De mi Diles que sí que yo te dije que sí fui Este pendejo wey Dice Tiene fotos Dice Tengo fotos Si hombre no dale que que Digan lo que digan Y ahora irá Ahora pa que vean wey Ahora sí me lo voy a poner wey O lo voy a poner pa que se le Pa que Pa que ahora sí digan que Traigo eso irá Mira Ahí está irá Ahora sí me lo voy a poner Pa que digan wey Y ahora no me lo voy a quitar Por pendejo wey Le estaba jugando bien Ahora por pendejo Lo voy a jugar así Diganme Ya se la pelaron ahora wey Ya me hartaron wey Ahora sí lo voy a gustar Pa que se le quiten los pendejos wey Ah bueno Anda bien Eso no va pa que vean wey Pa que ahí están llorando Ahora sí wey Pa que vean Ya que están chingando a su madre Ya se la pelaron Están jugando bien Están cagando el palo Pues bótense a la verga Entonces wey Si Si Están chingando su madre Si 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 Cristian Lo que tú digas Como quiera te gané Si 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 No No Yo no me lo pongo Mira todo el video pendejo Míralo Todo el video Míralo 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 Casi Si Me lo Me lo pongo Porque voy perdiendo Que pendejo Si hombre Si Si Lo que ustedes digan Princesas Lo que ustedes digan Si hombre Como te gusta La que trajo campana Ya te dije No quieres rascar O que Lloras Tú Lloronga O que Lloro O que Míralo Míralo suena barro, barro, niebla que la blanca vuela el mundo me vuela el de la maría ando hablando en la huerta para ver una basura de noche o día toda la semana marihuana y marihuana se besan con muchas ganas ¿por qué serás tan mal la pregunta marihuana? si cuando estoy contigo me siento más inspirado así como he llevado no sé qué explicarte las palabras vuelan como en la bola del campo no quiero dejarte le digo honestamente a mí me va de mal es lo que me diga la gente cada quien es ambiente cada quien es su gusto a mis hijos no saben como quiera los asusto me miran bien gachos nomás por la facha y hasta ser persinas y me ven hasta de bacha cabrón si me fue mi chicharón mi conciencia se hace flot y hasta el mar pinche el perón le meten un trastelón traición como el sanzón yo por eso yo por eso soy un trastelón un clave para el raflón lo demás maría del barrio maría y hernita la más loquita de las muchachitas le gusta al barrio y al pachandero llegó del cerro para el mundo entero y al pachandero y al pachandero suena es con también con roe para andar es low como un low low tumbao 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 mira como el mundo gira dentro de la gelis mientras mi cuerpo lo aspira con la risa arriba para abajo para arriba todo ese lindamente del valiente que se anima saca tito para la vaca que no es de la paca huele para la maca le quemo las patas como a satanía ay este es la valiente por donde yo vivo más suena suena la mala suena ritma yo suena con suena uda suena 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 roen sc bus 守 suena 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 Yo no acepto de culones como tu, para ponerte en pasivo, no me hecha la verga, me matas por la espalda, no me hecha la verga Tengo tiempo para ti, güey Se mato, se mata, nada más, no me pasa nada, ahorita se hace, es que no viste los bastos que toman ahí en la pumba, ah güey, pues no viste que le dije que venía un solar bomba, ese bote que controla, compa, no hay falla, no, está muy complicado aquí, mejor vamos, ah güey, lo que querías, compramos en el palacio de hierro, que vente güey, ahorita se hace, puta me caga estas montañas, mira One Shot, me está matando locote, que pendejo, miraron Espérame güey, que no se Nah, pues si güey, eres el único que está conmigo, pendejo Está bien, está bien, está bien, tira tu rollo, tira tu rollo Sí, güey, tira tu rollo, ándale Sí, nica, lo que tú digas, princesa Yo no lloro, güey, yo no lloro Los que lloran son ustedes, güey Mira, mira Mira Creo que hoy tengo que pedirle yo perdona a mamá Solo ella puede entenderme Aunque crea que la gente duele y no volverá Mamá al cantar, solo duerme Porque estoy atleta y no lo puedo entender Porque tus ojos quieren verme caer Como les hago ver De respetir estas vidas y volver a nacer Con calma Yo canto con el alma Mis letras son palas de salva Te salvo al que se mantiene al alba Y los traicioneros sueros te llegan por la espalda No, si me dio algo, güey Como sacanico Por la voz de mis dedos Libertad exigo Hay que decirle más la realidad El rostro trae y tirale sin piedra Díganme lo que tú digas Me no te 40 Que lo purem Me perdona Ya te exactly para Mis banderas poli Con mis icенко Alcuantos mis banderas por esta marihuana Pues tú, no, güey Tú nomás bailando Aquí está chingando Porque también ¡Está en pendejo! Uy, desde pendejo P terrible Te voy a decir que sí, güey Para que no llores Ay, sí que sí, güey Mira, hasta tal lo dejo El único que me va ganando por cuatro Es el Te acabo de matar Sí, hombre, todo Sí, todo me va ganando Sí, hombre, sí, sí, sí Sí, chula Lo que tú digas, mi amor Se salva el que se mantiene al alba Y los cancioneros por dedos Se llegan por la espalda Y ya estoy harto De tanto guato Haciendo pinche mugrero De tanto pinche papa Haciendo cochinero Que aburrieron, que rumpieron Que sus locos volvieron Y por la pinche picor Mira, bombitas, mira, puras bombitas Están tirando las niñas Mira, puras bombitas tiran Bombitas, bombitas Ya que bajen pa' la playa, güey Para mí es cierto que me la pican De muy verga Aquí sí lo puedo usar, güey Tendejo, güey Ay, ese es el hocico Cuando me vaya ganando Diga algo Mientras no diga nada Mira Sí, hombre, sí Lo que tú digas, niño Mira, mira, pura bazooka, mira Y no lo puedo entender Qué razón Mira Ah, don Trago, la de garras No puedo ver Y respetir esa vida Si pudiera nacer Con palma Yo canto por el alma Mis letras No son balas Se salvan Se salvan Que se mantiene al alma Y los traicioneros Que rsenganmis a lo largo de intensidad Que rangunie por el borde Sra. Sería allow luchiría Isgüste Ni reWAN I. Vuica ¿Va a eshibitar tu madre? Aquí lo voy a rebajar Esto es muy chingón Cuando yo era pequeño Yo siempre pensaba ¿Cómo voy a aprender Cómo arreglar estas cosas? ¿Dónde está? Mira, mira, quiere correr para enfrente Ay, niño Como quisiera que fueras Una perra sincera Que te hablaras a Chile Que no me mintieras Que no me salieras Con puras mamadas Si estuviera en Dubái Te agarraba pedrada Si estuviera en Dubái Mira, le tiré y no se murió Si estuviera en Dubái Si estuviera en Dubái Como te odio, te quiero Para hacerte sincero Sé que pa' ti el dinero Siempre será primero Tantos peros te pongo Pero sigo contigo Solapándote Cuento que no más sos tu amigo Con mis sentencias Mientras casi caigo en tus guantes Si no fuera porque Te gusta que me trajeras Me gusta que me trajeras De wey Sintiendo que importante Amándote Queriendote Besándote Desarrollarte Que te gusta ser culera Yo lo sé Que engatizas a cualquiera También sé Que eres una mica altera Perro infiel Pobrecito del pendejo Que te quiero Como quisiera que fueras Una perra Ay, dice que 3 a 5 Pendejo Ay, esta pinte bombero Una bomba Trae a este cosa Que te gusta Si estuviera en Dubai Ay, ay, ay Si estuviera en Dubai Bye, 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 bye Si estuviera en Dubai Ay, ay, ay Si estuviera en Dubai Bye, 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 bye Como te quiero, te odio Eres creación del demonio Tienes boca de ángel Pero vos de Pinocho Buenas palabras Mentira Mala Pa' la poesina Mata Como hacer El cine Cuando se Dice que no Salve Yo me contento ya Por el día No te miras Eres una vampira Pobre el hecho Pautiva Porque eres bien sola Yo lo sé Que te haces pasar Por mi a nadie Me da lastima Que te laqué Cuando conmigo Eres sin pie Como quisiera que fueras Una perra sincera Que te hablaras a Chile Que no me mintieras Que no me salieras Con tanta mamada Si estuviera en Dubai Te agarraba pedrada Si estuviera en Dubai Si estuviera en Dubai Si estuviera en Dubai Va y va y va y va y va Si estuviera en Dubai Si estuviera en Dubai Va y 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 va. Cuando quieras me buscas pa' coger Cuando quieras me buscas pa' coger Cuando quieras me buscas pa' coger Aguanta wey ahorita 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 Aguanta Aguanta wey ahorita 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 Aguanta wey ahorita